En el maestro Álvaro del Mar, 1950, Amor se escribe con llanto. En el maestro Álvaro del Mar, 1950, Amor se escribe con llanto. Amor, que sembraste un día, rosas de esperanza en el alma vía. Amor, que llegaste viendo, amor, que te vas llorando. Amor, que me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor, que me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor, que me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor, que me has enseñado que amor se escribe con llanto. Amor, que me has enseñado que amor se escribe con llanto. Ayer de dicha cantando Hoy sin ilusiones con mi triste sonriendo Yo viví con cariño como del santo Y vi a luz en las noches de mi ex amigo Hoy te adoré y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Hoy me has enseñado que amor se escribe con llanto Gracias